Seguimos en terceros y unos informales, vamos ya a nuestra tercera entrevista. Sí, porque recién conversábamos con el presidente del INAO, Pablo Abdala, a propósito de algunos cambios que introdujo la LUC en el régimen de adopciones. Estos cambios son cuestionados por la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay, que entienden que se reducen algunas garantías en el proceso para los niños. Vamos a profundizar en esa observación y por eso recibimos a Aurora Reolón, que es referente de la Asociación de Padres Adoptantes. Aurora, bienvenida, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias. Bienvenida. En términos generales, ¿cuáles son las observaciones o las advertencias que ustedes hacen sobre estos cambios que introdujo la LUC? Bueno, empezamos por esto, pero después hay que hacer algunas aclaraciones que son muy importantes. Una de las grandes afirmaciones es que esto va a acelerar los tiempos de adopción, ¿verdad? Esa es la aceleración, la argumentación. Tenemos que tener claro que el sistema de adopción no cambió. El sistema de adopción sigue siendo el mismo. Y nos tiene que quedar claro que en realidad lo que se aplica con esto es una legislación para situaciones excepcionales. Entonces, a ver, hay una cosa que nosotros decimos y es esta. Si son situaciones excepcionales, no puede ser un cuarto de las adopciones, ¿verdad? Estábamos hablando que nosotros decimos que las adopciones fueron 106. Esas son las que se hicieron a través de los marcos institucionales normales. Esas son 106. Después sufrieron 19, que son situaciones que se supone que están dentro del área. Nosotros no conocemos las circunstancias, algo estuve escuchando de lo que decía Tala, no podía escuchar mucho. Son situaciones excepcionales donde se tuvo que atender situaciones que si no podrían ser dañinas, ¿verdad? Él dijo en un momento que si estas adopciones no se hubieran dado por este medio, esos niños no hubieran sido adoptados. Ahí tenemos una diferencia importante. Los niños siempre pueden ser adoptados, salvo las circunstancias aquellas que hacen que hayan 400 niños por año, 300 y pico de niños por año que no tienen respuesta. Esos niños no tienen respuesta porque tienen más de 8 años o son integrantes de un grupo de hermanos o tienen alguna dolencia importante. Lamentablemente, estos niños no tienen respuesta. Son 300 y pico de niños por año que debería el INAHU buscar la fórmula para que estos niños tuvieran respuesta. Una podría ser mejorar el trabajo siempre cuidando las garantías, ¿no? Porque decir acelerar los procesos siempre tiene que cuidar la garantía de los niños. A veces parece superfluo. Quien es papá por adopción sabe lo importante que es para nuestros hijos que se haya cuidado eso. Es muy importante porque es mentira que los niños porque fueron maltratados o sus padres no pudieron cumplir con el ciclo, esos niños no quieran esa familia, rechacen esa familia, no les interese. Sí les interesa porque formamos parte de un estirpe, formamos parte de un árbol, formamos parte de algo. Alguien nos dejó, alguien no pudo con nosotros. Eso es muy doloroso. Si no se cumplió todo el pasaje para que los niños puedan ver un expediente donde diga que fue cuidado, que fue buscado hasta lo último, la posibilidad de ser insertado. Y esto es muy importante, aunque no lo parezca, es muy importante para ver cuándo se va a una situación excepcional. Estas son situaciones excepcionales. ¿Cuál es el planteamiento que nosotros hacemos? Las situaciones excepcionales tienen que estar bien valoradas, bien cuidadas. En otras ocasiones, estas situaciones excepcionales que son cuando se genera un vínculo tan importante que cortarlo dañaría al niño, entonces, ¿qué se hacía? Supongamos, ocurrían situaciones excepcionales antes, vamos a decirlo de alguna manera, antes de este directorio, que por ejemplo, una cuidadora cuidaba durante un tiempo a un niño, ese niño no tenía respuesta, porque tenía una situación compleja por alguna razón y ese niño no tenía respuesta en las familias del Rúa. La familia que le cuidaba, la familia amiga, generalmente familias amigas, perdón, familias cuidadoras, planteaban ellos hacerse cargo del niño. ¿Qué ocurría en esa circunstancia? El INAO valoraba que si ese niño no tenía respuesta, por otro camino, había que ayudarle, porque capaz que ya había estado un tiempo, un año, dos años, ¿no? Es decir, no podés decir que generó un vínculo en seis meses y eso es irreversible, sino qué sería entonces de la ruptura con su familia de origen si fuera irreversible un vínculo a seis meses. Entonces, se trabajaba con esa familia, se trabaja el apego, se trabaja a ver si tiene las capacidades de cuidado. Tu hijo no solo necesita que tú le puedas dar una casa, un techo y le des amor, tenés que entender su situación, tenés que ayudarlo a caminar el camino. Ustedes no se imaginan las cosas que viven nuestros hijos cuando se enfrentan al dolor de recordar, aunque vayan de bebé a la familia. Entonces, ¿qué hacía? Preparaban la familia, hacían todo, hacían un seguimiento de esta familia amiga y entonces ahí sí, haciendo este seguimiento, ese niño quedaba integrado. Pero, ¿qué pasa en otras situaciones excepcionales? A ver, lo que nosotros decimos es, esta ley es muy laxa. Hay una cosa que quiero que quede clara. Todos, todos, absolutamente todos queremos el bien de los niños. Yo no le voy a adjudicar a quienes hicieron esta ley o a quien planteó esta forma de subsanar que tuvieron mala intención. Seguramente no valoraron algunas cosas. Por ejemplo, que hubiera alguien que generó un vínculo y que dice, bueno, yo hace seis meses, ocho meses tengo este niño, quiero que me den la tenencia. ¿Cómo llegó ese niño a usted? Bueno, la mamá me lo dejó porque ella trabajaba en mi casa. Y ustedes dirán, ¡qué retorcido! No, no es retorcido, esto ha pasado. Entonces, generé un lazo, generé un vínculo, porque yo la cuidaba, porque era de mi barrio, etcétera, etcétera. Tú no sabés siquiera qué capacidad tiene esa familia. Pero no decís, bueno, lo va a estudiar el juez y lo va a estudiar el DAS o el ITF, ¿no? El Instituto Técnico Forense, para los que no sepan, y el Departamento de Asistentes. Perfecto. ¿Ellos qué tiempo tienen para estudiar estas situaciones? Ya lo sabemos porque nosotros tenemos compañeros que fueron abogados defensores. Tienen dos, tres reuniones para trabajar con el niño, para ver cómo es la integración. Porque vos tenés que, el vínculo tiene que ser un vínculo sólido, tiene que no haber comenzado en forma lícita. Y eso es, hoy creo que lo escuché decirlo a Dales, ya se lo he escuchado en otras veces, un juez nunca va a laudar en una situación que no sea lícita. Ahora, yo vengo con un niño y te digo que ese niño la mamá lo dejó y yo tengo ese vínculo, pero capaz que no fue así. Capaz que yo, como ustedes, yo no sé si recuerdan, antes del 2009 había una cosa que se llamaba cuerda apuesta, donde había acuerdos entre familia, entre las dos familias. Eso está prohibido a nivel mundial. Incluso nosotros hemos firmado documentos internacionales que lo prohíben, no se puede dar acuerdo. Pero supongamos que alguien hizo eso, hizo un acuerdo de parte, fue, generó un vínculo, se lo trajo a su casa, lo que sea, no le va a ir a decir al juez, me fui a buscarla mal donado, porque siempre decimos Rocha, siempre decimos Tacuare, vos cerró largo. Pero parte de lo que plantea Dales, me imagino que si no lo escucho ahora, lo ha escuchado en otras oportunidades, porque ya lo ha repetido, es que en realidad estos artículos son más garantistas en la medida que antes algunos jueces ya laudaban en situaciones de este tipo, de hecho él dice que hay decenas de antecedentes en los últimos años, previos a la LUC, que se daban de esa manera, y ahora se da un marco para que esto ocurra. Que antes en definitiva los jueces igual tenían la potestad de terminar haciendo eso. El juez no tenía la potestad, porque está establecido en el código, está establecido en el código, saquemos el tema de la LUC, que el niño, el juez debe pedirle al INAW que le asigne una familia. El juez debe valer esa familia. Si el juez no está de acuerdo, vuelve a pedirle al INAW una familia para integrar el niño. Ese es el procedimiento. No hay otro procedimiento. Si hiciera otra cosa el juez sería ilegal, porque la ley establece que el INAW es quien suministra a la familia que va a estar preparada por el mismo INAW para cuidar a este niño. Así que antes no se daba. Sí, lo que sí ocurría era que pasaba esto. Había alguien que había generado un lazo, así como te digo yo, en forma externa, y a la larga la familia... porque yo conozco dos familias que hicieron esto. Iba, a la larga Iba, se pasaron cinco años para poder darle al niño su apellido. ¿Qué hacía el INAW? El INAW no era que aceptaba en ese caso, que alguna vez Abdala lo dijo. El INAW no fallaba. ¿Y saben por qué no fallaba? Porque aquí el vulnerado es el niño. Un niño que hace ocho meses, un año, dos años, que está con una familia, la familia se presenta, lo hizo en esta forma de acuerdo, no se puede probar que fue por acuerdo, porque el juez nadie le va a ir a decir al juez que le hicieron por acuerdo. El INAW si decía, no, yo no estoy de acuerdo, que el niño vuelva al INAW. A quién dañás, dañás al niño. Esas situaciones se daban antes de la LUC y se dan después de la LUC, ¿no? No, no, eran antes de la LUC, podía darse algún caso de esto, y terminaba cayendo. Pero eso no es que se pueda hacer, no quiere decir que sea bueno. Tú tenés que buscar qué es lo bueno para el niño, no lo que por decantación. Vos decís, bueno, como los muchachos van, lo llevan preso, lo suelta el juez y todo lo demás, bueno, entonces dejemos que no lo lleven preso. No, tú la ley la tenés que hacer para proteger. Para usted el hecho de que lo decida un juez con el asesoramiento del ITF no es suficiente. Pero el problema, Leonardo, el tema es el tiempo que el ITF le puede dedicar al niño. Dos reuniones con el niño no son suficientes. ¿Tú crees que quienes integran de esta manera llevan un niño de 8 años que puede hablar y explicar lo que pasó? No, son niños chiquitos, son niños entre 0 y 3, 4 años. ¿Cómo haces tú para determinar, como asistente social, como psicólogo, lo que sea, entender qué es lo que pasó? ¿Qué te puede explicar en dos o tres reuniones que puede dar? Porque el Poder Judicial está, y lo pueden hacer, estaría bueno preguntarle al Poder Judicial, están taponados de casos. Lo dijo Cavalli cuando estaba discutiendo esto. Cavalli dijo, esto es volver, búsquenlo en las actas, esto es volver a antes del 2009, o sea, las guardas puestas. No le podemos dar al Poder Judicial esto porque lo estamos sobrecargando. Yo, a ver, yo no creo que, vamos a decir, yo no creo ni que Abdala, ni que quienes hicieron estas leyes tuvieran mala intención. Pero el tema es que nosotros sabemos que es malo. Sabemos que es malo porque conocemos niños, sabemos lo que les pasa a nuestros niños cuando no tienen un rastreo. Si esta familia, y yo voy a esto otro, esta familia hace el acuerdo, arregla por esta manera, nunca debería ser con cuidadora, lo dijo, pero mirá que hay cuidadoras que lo han pedido. Es cuidadora, saben que no puede ser. No, no, y él dijo también que puede generarse la situación. Claro, pero el tema es que si están firmando un documento, ¿por qué se quedaron en cuidadora tanto tiempo? Tanto tiempo para generar un vínculo. Porque se está trabajando en la situación del niño, ¿verdad? Se está trabajando a ver si se puede reintegrar. Entonces, bueno, se estira. Entonces, ¿qué hacemos? Para que las cuidadoras no generen ese vínculo, no estudiamos la familia. ¿Por qué se estudia tan lento? ¿Por qué es tan lento el proceso de estudio? ¿Será que faltan técnicos? Capaz que sí. Hay que trabajar con eso. Aurora Rolón, referente de la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Y esto es, nosotros no decimos, no nos interesa, esto no tiene que resolverse, esto tiene que ser así. Esto quiere decir, y lo dijimos antes cuando estábamos en el Parlamento, esto lo tenemos que discutir afuera de la LUC. Nos tenemos que sentar jueces, familias, todos a decir, ¿cómo le encontramos solución a esto? Los niños no pueden pasar por esto. Los niños no pueden estar dos años institucionalizados. Los niños no pueden ser objeto de deseo de los padres. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Muy amables. Llegamos al final, pasado de hora. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.